Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cueh participó en la inauguración del Tiangues Turístico México-Puebla 2013, al que asistieron más de 500 expositores y 600 empresas compradoras provenientes de 42 países del mundo. En presencia de la Secretaria Federal de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, Gavino Cueh indicó que con la presencia en el Tiangues Turístico, Oaxaca tiene grandes expectativas para promover los destinos turísticos con que cuenta y con ello ampliar la oferta del turismo en la entidad. Ofertar lo que Oaxaca tiene de cara a este encuentro importantísimo que tenemos en el mes de noviembre, que es el encuentro de Ciudades Patrimonio de la Omenía, donde Oaxaca será sede. Entonces, buen momento, muy propicio para que Oaxaca se dé a conocer y se consolide como lo que es, un destino turístico que tiene particularidades que no tienen otros. Y donde hemos hecho un gran esfuerzo en esta administración en los dos primeros años para fortalecer la conectividad. El mandatario señaló que el gobierno de Oaxaca ha trabajado intensamente para triplicar las oportunidades de conectividad aérea, lo que representa un compromiso de esta administración por potenciar la industria turística como una palanca de desarrollo y progreso para el Estado. Gobierno del Estado, generando bienestar.